Bravo con Castillo Desde México, Moctezuma se reporta Baby, C.H. Si no eres de calle entonces no eres de barrio Aquí se ajusta por el combo de los sicarios Yo reviento boca sin mucho comentario De corazón y plomo yo soy millonario Si no eres de calle entonces no eres de barrio Aquí se ajusta por el combo de los sicarios Yo reviento boca sin mucho comentario De corazón y plomo yo soy millonario Y nosotros somos calle y cría o el caserío A nosotros no importa entre segundo armarte un río A mi me importa darte lo tuyo en plena luz Si tu eres calle yo soy calle soy amarte re buru Hay tú que me encantan los desacates Si peleas karate te doy los tuyos combates Llegó la cabecilla el más odiado es que más fría Quieren tirarme pero no tienen babilla Traigan su combo que yo tengo mi guerrilla Uno a uno le hago polvo sonrilla Le rompo las costillas y mencionan mi nombre No es culpa mía que me escuchen a tu nombre Tintra, titra, vetele candela Tintra, titra, pa' que sepan que no quema Llegó la gata La gata gante la bandolera Porque es que la gente se la pasan murmurando Y no pueden creer que la gata te quemando Se sabe que la gata viene con tu corazón Y tengo tantos pagamientos que de esta mamá Sin bolsa dentro de los zapapones ¿Qué pasó? Guerrero eso tengo con cojones A mí no me intimidan este chorro el maricone En las consolas que suenan como macones Pero si les saco el mar no se desplende como aviones Míralo como me miran algo les molesta Parecen verde boca saboreando un poco de mierda Yo soy esquina no indica que me controles Y en esta pendeja yo soy uno de los mejores Si no eres de calle entonces no eres de barrio Aquí se ajusta con el combo de los sicarios Yo reviento boca si escucho comentarios De corazón y como yo soy millonario Si no eres de calle entonces no eres de barrio Aquí se ajusta con el combo de los sicarios Yo reviento boca si escucho comentarios De corazón y como yo soy millonario A un lado señora si por favor no se moleste Que viene pasando el combo desde el medio oeste Si no te mato yo, te mata aquel Te mata aquel o te mata este Ya ves la hicieron para que la cafun me preste Desde México, Moctezuma se reporta Llanando solo en la cintura a la corta Quedarme con tu torta Hacer llorar a varios, eso a mi no me importa Un millón aquí, un millón allá Nocio esto ya es de millones Y si no es de dinero pues entonces es de reclones Lo mejor es lo mejor sin necesidad de flores Soy el único en su clase, los demás puros clones Quiero diría que no tome la música Yo seguiría destrozando en sí con mi tía Yo tengo un tanque de energía No corro con batería Si quieren tiradero entonces no hagan que me ría Yo ando con un corillo que te afecta a la mejilla Aquí en Papilla hay gente como tú no brilla Mi fula en tu boca sin que silla No me saquen de mi casilla Que si lo cojo lo pico y lo tiro en la cantarilla De esta masa que soy el cabecilla Lo estoy pisoteando como mi plantilla Tasticar mi voz se mira en una cuchilla Yo vine a hacer lo mío, está en mí con la puerta Me saltaron brillando a mis prendas Haciendo un tema con gatillo cualquiera se presta Estamos bien, sonso en esta empresa Hacerlo bien, vamos a hacer por la puerta Nadie pague que esto esté en mi cuenta Y pa' todos esos mamacitos que pa' ver se presten Cinco al cien y junto por la prensa Es cierto que sin lamento soy experto Y en la calle el más siniestro Te apuesto por mi vida pa' matarme presto Mira, a ti y yo Vamos, vamos allá Si no eres de calle entonces no eres de barrio Aquí se ha juntado el combo de los sicarios Yo reviento bocas y escucho comentarios De corazón y plomo yo soy millonario Si no eres de calle entonces no eres de barrio Aquí se ha juntado el combo de los sicarios Yo reviento bocas y escucho comentarios De corazón y plomo yo soy millonario Yo reviento bocas y escucho comentarios